Bueno, ahora le proponemos ir al otro extremo de la vida, pues dicen que no existe ningún tipo de límite cuando se trata de alcanzar los sueños. Y eso lo sabe muy bien Fred Taylor, a sus 101 años de edad, recibió su diploma universitario. Además, le contamos en 1943 tuvo que abandonar los estudios para ir a luchar en la Segunda Guerra Mundial como piloto de aviones de combate. Pero 80 años después pudo graduarse y el gran mensaje que deja a los compañeros es el siguiente, estudien realmente lo que les guste. Háganlo mejor que puedan todos los días y también sean amables con todos los demás. Así es que esa gran lección de vida que le deja a los compañeros. No solamente la lección, sino también agradecerles las palabras que nos llegan al corazón y felicitarlo por todo ese tesón y por ese ejemplo. Hacer siempre lo que nos gusta, importante. Hacer siempre lo que nos gusta, importante.